Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos en Skyworks esperando a que entren todos, 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 todos los jugadores Faltan 5, no creo que tarden mucho la verdad Y si no, pues bueno, en menos de un minuto comenzaríamos la partida Así que bueno, estamos comenzando Ay, madre mía Bueno, la verdad es que os quería contar un poco el tema de YouTube No sé si os habéis fijado en el canal Que tiene unos picos super raros de subidas, bajadas Y a mí la verdad es que es algo que me extraña bastante No es por acusar a nada, pero me parece que aquí YouTube está hecho para 4 gatos Para los 4 grandes, los 4 que generan dinero En cuanto los pequeños subimos un poco de repente y de forma increíblemente absurda Vuelve a bajar el canal, cosa mala No lo sé chicos, la verdad Ay, es que no lo explico Pero bueno, me da igual Como lo hago por diversión seguiré subiendo vídeos hasta que la vida me lleve Y me apetezca Cuando me deje de apetecer Son cofres super chetados, eh Vale Cuando me deje de apetecer, pues dejaré de subir vídeos Y santas pascuas Tampoco tengo mayor problema Vale Tenemos unas boticas de esas buenas Vale Y vamos a meterle a este chaval Oh, que justo le ha ido Que justo le ha ido Vale, hay más cofres ¿Solo hay uno? No, tiene que haber otro Ah, vale, ahí veo uno Vale, vale, vale Bien, pues lo primero que voy a hacer me voy a meter en el pecho una manzana dorada Porque total, pues oye No nos faltaría una buena pechera Pero bueno Vale Mira, tengo un casco que no había visto Este chaval Va a recibir la muerte ahora mismo Vale Vale, uno menos A ver aquel Oh, que justo Que suerte han tenido Oh, mira Otro muerto, ¿no? No sé si le he matado yo o lo han matado Pero bueno, me da igual Venga Oh, oh Que suerte has tenido, nene Que suerte has tenido, nene Vale, vale Venga Vamos a pillar bloques A mano Sé que esto es una locura Creo que está construyendo Vamos Vale Lo hemos tirado Uh, que bueno soy, por favor Vale Voy a hacer Uy, va Una locura Que es construir hacia aquí Vale 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 Sé que esto es una locura Sé que es una locura Con cofres súper chetados Pero no me voy a quedar en mi isla Vale, voy a pillar esto Retroceso Este, 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 este Este es la polla Mira ese, mira, eh Cómo va a volar Ahora Uno menos Venga ¿Dónde hay gente aquí? Quedamos seis Y uno de ellos está allí No sé si se ha caído No, no se ha caído A ver aquel No creo que le llegue a dar, la verdad Vale No, no le he dado Uh Madre mía No sé si habrá cogido Este muchacho todo Sí, todo lo importante Al menos Sí ¿Esta de cuánto es? De ocho con cinco A ver, ahí de nueve con cinco Eh Ah, vale Sí, ha sido mi propio Oh, oh, oh Madre mía De la que me he salvado, colega Fuah Flipas, eh Me he salvado de una buena buena Mira, chulo ¿Tú sabes quién soy yo? Pirito Mira Mira el pedazo de camper Sí, sí Que tú tienes el proceso Pero yo también Mira, mira Adiós Vale Venga Quedan cuatro Voy a ir construyendo un poquito Hacia aquí Aunque sé que hay alguien por ahí Que tendrá arco Vale Vale Ahí veo un He visto un gacho Mirad que base se ha hecho ahí El tío Vale Lo he tirado Lo he tirado Quedamos tres ¿Dónde está aquí las que faltan? Madre mía Ah, comer otra Puro vicio Tengo manzanitis aguda Vale, esperad Voy a cambiar esto aquí Eh Voy sin pechera ni nada, eh O sea, no es creéis vosotros que Vale Ahora estoy arriesgando la vida bastante fuertote Pero da igual Si es que esto funciona así Vale ¿Dónde está aquí la gente? Vale, ahí veo uno Eh Vale, ya he visto volar otra flecha Vale, están ahí súper camuflados Los cachoperretes Mira Adiós Adiós Vale, uno Me falta otro solo Que está ahí Que está ahí Que está ahí Que está Uf 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 Venga Venga, venga Construye 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 Vamos Uf No hay No hay construcción hecha hacia esa Es verdad Si hubiese construcción hecha Madre mía La que liaba yo Vamos 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 Uf 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 Que partidón Madre mía Por favor Si esto no lo compartís Si esto no tiene miles de visitas No hay youtuber Que haya hecho una partida así Es que no me fastidiéis